Si no sabes cómo sacarle partido a tu mirada, quédate en este vídeo porque te vamos a dar unos tips personalizados según la forma de tu ojo Hola a todos, soy Raquel del Freshly Team para todos aquellos que no me conozcáis Y hoy vamos con 4 maquillajes para 4 formas de ojos diferentes Así que no lo voy a hacer sola, lo voy a hacer con una persona muy especial que tengo justo por aquí y es... Hola, soy Ana del Freshly Team, empezamos En total haremos 4 maquillajes para 4 formas de ojos diferentes, uno de ellos será para ojos juntos Otro para ojos grandes Otro para ojos pequeños Y otro para ojos separados Así que vamos a ello Vale, pues primero tenemos que preparar esta piel, ¿no? Hay que unificar el tono, yo sé que llevo base pero no llevo nada en los ojos En mi caso yo ya tengo la piel hidratada así que iré directamente con la base y el corrector para unificar Vale, pues empiezo con la base de maquillaje para unificar un poco Nada, dos pumps He escogido la Satin Skin en tono 200 Yo voy a unificar toda la zona de la ojera y el párpado con el Vitamin Fix que lo tengo justo por aquí Lo podemos aplicar directamente con las manos porque se funde súper rápido con la piel Yo voy a ir aplicando el corrector en esta técnica ascendente Es importante destacar que el 99% de sus ingredientes son naturales y vais a ver que es de cobertura media y además es de larga duración Lo aplicamos siempre a toquecitos con este dedito de aquí para ejercer la presión justa que la zona necesita ya que es la zona más fina de todo el rostro Seguiré yo también con el corrector para acabar de unificar En mi caso lo aplicaré en tres puntitos y un poquito en las aletas de la nariz Mientras Ana acaba de aplicar el corrector voy yo con los Magic que los tengo por aquí que son estos polvos translúcidos Y cogeré un pelín Quito el exceso de producto siempre Y fijo todo el párpado para quitar todo el exceso de sebo y poder trabajar mucho mejor las sombras Esto es muy importante siempre que vayamos a aplicar sombras en polvo poder hacerlo En caso de aplicar sombras en crema no matificaríamos el párpado hasta justo después de la aplicación Pero como las sombras que vamos a aplicar son sombras en polvo lo hacemos justo antes para poder trabajar bien todos los tonos Y teniendo la base completamente lista acércate si quieres para que se te vea mejor Ya estamos bien unificados Totalmente así que ahora sí que sí vamos con las sombras que es lo importante Antes de empezar con los diferentes looks es muy importante saber que las sombras oscuras seguro que ya lo sabéis pero no está de más repasarlo Y es que las sombras oscuras generan un efecto óptico de profundidad Y las sombras que sean más claritas generan un efecto de amplitud Totalmente Genial pues a partir de esto vamos a jugar a equilibrar la forma de nuestro ojo Y empezaremos en mi caso voy a hacer si te parecen los ojos juntos Y tú Yo en mi caso creo que voy a empezar por los ojos grandes Perfecto pues vamos a ello Pues con los ojos grandes no tendremos miedo a las sombras oscuras Para conseguir un poquito rasgar la mirada y conseguir que el ojo no se vea de esta forma tan redondita Así que aplicaremos primero de todo este color de aquí con una brocha redondeada E iremos marcando la cuenca del ojo de forma ascendente Para profundizar la mirada Iremos arrastrando hacia el centro Y en mi caso con los ojos juntos lo que queremos es proporcionar amplitud en toda esta zonita de aquí Para lograr un pelín más de separación y buscar este equilibrio que comentábamos Por lo tanto lo que vamos a hacer va a ser poner una base de sombra clarita por todo el ojo A toquecitos E insistiremos bien en la zona del lagrimal Con un tono nacarado Listo Vale con una brochita plana podemos perfeccionar Este ojo rasgado hacia arriba Y lo que haremos para difuminar el tono marrón Es coger una brochita también otra vez redonda y arrastrar el producto Y ahora es cuando aplicaremos un tono más medio en el centro del ojo Para unificar ambos tonos Y por último con este tono daremos un pequeño toque de luz en el lagrimal Me cuelo de nuevo por aquí Y vamos a continuar con los ojos juntos En este caso vamos a crear también profundidad de forma redondeada Por lo tanto con una brocha plana Cogeremos sombra oscura Que la tengo por aquí Marcaremos la cuenca Y unificaremos con las sombras claritas que habíamos aplicado anteriormente Y por último para acabar este look de ojos grandes Lo que vamos a hacer es aplicar como no una buena máscara de pestañas Para potenciar estos ojos juntos Aplicaremos un poquito de sombra oscura sin abusar de ella en el párpado inferior Dejando justamente un dedito aproximadamente Para volver a iluminar la mirada con sombra clarita Y sobre todo difuminamos que es una parte muy importante en el maquillaje de sombras Y un tip para conseguir una mirada más rasgada Es aplicar máscara de pestañas en la parte exterior del ojo Hacer un poquito más de hincapié en esta parte Para conseguir que la mirada suba para arriba Y ya podemos ver la diferencia con el otro lado Con el ojo natural Que en sí es redondeado Y aquí vemos el efecto de este maquillaje Mucho más rasgado Y con una mirada mucho más potenciada como podéis ver Ahora es mi turno con la máscara de pestañas Y la aplicamos siempre en zig zag Para poder aumentar el volumen de estas mismas Cuidamos nunca la parte del lagrimal Que en este caso será la importante A destacar en este tipo de ojos Y luego tenemos este maquillaje de ojos juntos Ya estaría De hecho creo que en cámara podéis ver Que ópticamente parece que hay más separación en esta zona Que justamente en esta zona Por lo tanto yo creo que objetivo cumplido Es que hay que ver lo que hace el maquillaje ¿No te parece? Sí, cambia completamente la forma Es que puedes potenciar tus ojos Puedes potenciar tu mirada, tus labios Total Es increíble Y yo ahora iré con ojos separados Vamos a ello Voy a empezar con la misma base que he hecho en el otro ojo Por lo tanto base clarita en el párpado móvil Y en el párpado fijo A toquecitos Y en este caso voy a marcar un poquito más la cuenca Y la vamos a elevar Para crear este efecto óptico de ojo más grande Por lo tanto siguiendo Justo la línea del párpado inferior Subiremos un pelín hacia arriba Y cuando lo tenemos más o menos así Cerramos justo Recibiendo La cuenca del ojo Y sin miedo Siempre lo digo Que al final un buen maquillaje de sombra Se tiene que hacer sin miedo Que sé que muchas veces da respeto Y no pasa nada Si nos equivocamos Pues volvemos a empezar Y listo Y ahora vamos rellenando un pelín Para crear esta profundidad Y cuando lo tenemos más o menos así Difuminamos Por lo tanto voy ahora por la brocha redonda Y en el caso de tener los ojos separados Lo que no queremos crear Es como más amplitud Así que empezaremos al revés Y comenzaremos con esta sombra oscura Justo en el lagrimal Y también sin miedo Luego si no podemos retocar Pero que no nos dé miedo A aplicar una sombra oscura En la parte del lagrimal Y vamos al revés Del lagrimal Hacia afuera Pues me sigo colando por aquí Como veis Ahora estoy de nuevo Rellenando con sombra clarita Porque tampoco debemos de abusar Con las sombras oscuras Y vamos a toquecitos Unificando los dos tonos de nuevo ¿Y qué haremos? Queremos amplitud Por lo tanto volvemos a iluminar la mirada Con los puntos claves Que serían Justo el lagrimal Y el arco de la ceja Por lo tanto cogemos Ponemos un tono nacarado Ponemos nuestro puntito de luz Y justamente en esta zonita Hacemos lo mismo Y acabamos de iluminar la mirada Justo con el mismo tono También en el párpado inferior Listo Voy a por la máscara de pestañas En mi caso seguiremos Con el centro Con esta sombra de aquí Que también es en tono marrón Pero tiene un poquito De destellos de luz Como veis Para este tipo de ojos No aplicaremos sombras muy claritas Para evitar Dar este efecto más de amplitud Que bonito te está quedando Si es un tipo de maquillaje Que nunca me había hecho la verdad Y por mi parte ya estaría Creo que se puede apreciar Bastante bien en cámara El espacio óptico Que hemos generado En este lado de aquí Y la amplitud Que hemos creado En este ojo No sé Se nota un montón Se nota verdad Sí, sí No sé si vosotros lo podéis ver Nos lo podéis dejar en comentarios Y cualquier duda También como siempre Estaremos súper encantados De poder resolverlo ¿Y tú cómo lo llevas Ana? Y en mi caso Aquí vemos la diferencia Me voy a poner En el centro de los focos Vemos un ojo mucho más rasgado Con un Para este ojo Que sea más grande Que no tenga tanto esta forma De esta manera Le hemos dado La forma que necesita Es decir Ojos grandes Y también serviría Para ojos redondeados En este caso Exacto Este tipo de maquillaje Exacto Que los ojos grandes Suelen ser como más redondeados Y aquí vemos que Al darle profundidad En la zona del lagrimal Se une mucho más Con nuestra nariz Y ya los tendríamos Teníamos todos los tipos de ojos Totalmente Y esto no tiene nada que ver Con los ojos Ana, pero creo que No podemos acabar Un look de maquillaje Sin labial Así que si te parece Puedes escoger uno A ver, a ver ¿Cuál tenemos por aquí? Además Estos labiales Son súper cremosos Es cremoso Hidratante Pero apenas notas Que llevas pintalabios ¿No te pasa? Sí, es como que No lo sientes No sientes el labio cargado Ni el labio pesado Se te olvida De hecho Y así estaría La verdad es que Para labios también más grandes Tonos que sean Más claritos Y más naturales Quedan súper bien Y este es un look perfecto Este te queda precioso Genial Pues ya lo tendríamos En primer lugar Mil gracias Ana Por habernos acompañado En el vídeo de hoy La verdad es que ha sido Un placer tenerte Y hemos aprendido muchísimo contigo Esperamos que a vosotros también Os haya servido mucho el vídeo Exacto Y si tenéis cualquier duda O cualquier petición De qué contenido queréis ver En este canal No dudéis En dejárnoslo En comentarios Porque os estaremos leyendo Y sobre todo Activad la campanita Y suscribiros Para no perderos nada Nos vemos muy muy pronto Adiós Adiós Adiós